¡Suscríbete al canal! 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 De Marine Lord Agrega el cuartel, primer donso y la mejora Para los mismos Justo después 23 unidades económicas a 23 4 unidades militares a 3 Marine Lord recogiendo Un montón de piedra, ahora veremos Si esa piedra va destinada a un segundo TC O a las escuelas militares Y por el momento Paz, minuto 6 De partida, salvo la pequeña Agresión de Marine Lord con esa pica que ya ve Vemos ahí como va volviendo hacia casa Lo digo y lo repito Y no me cansaré de decirlo, Marine Lord es un jugador Que no da ninguna unidad Por perdida, de todas las unidades Extrae algún valor, de todas Fijaos como esa pica que muchos dejaríamos por aquí Pegando en la casita, interrumpiendo aquí a los En cuanto ha visto que tenía La galería de tiro con arcos, se lo ha mandado hacia atrás Ojito que tenemos en la base de Lucifron, perdón, de Marine Lord Son las tres, las dos primeras jabalinas Tres que, la tercera viene por aquí Detrás más el donso que viene a meter presión A la economía de Marine Lord, Marine Lord está preparado Para defender esto, parece que no tiene un cipallo que está En camino de salir, a punto de salir Quedan todavía ocho segundos, va a desplazar A los aldeanos, parece que va a ser un segundo de C Va a desplazar a los aldeanos de la madera Fuera de ella Y aprovecha en la ocasión para Construirse un segundo de C Un segundo de C, un poquito mal posicionado Pero tampoco se tenga mucha opción Marine Lord Su primera opción hubiera sido Los ciervos, pero va a tener que posicionarlo aquí Puesto que la presión De Lucifron acaba de comenzar Ahí veamos las tres primeras jabalinas Una cuarta Que viene por detrás Y dos donsos forzando a Marine Lord A otras dos unidades militares A cipallos Y arcos No tenemos todavía, así tenemos la primera galería De tiro con arco, todavía no está produciendo unidades militares Seguimos produciendo cipallos de la escuela militar Segundo de C ya construido Entre las dos maderas Van a asegurar la extracción de este recurso Ahí va Lucifron otra vez con los dons al frente Va a ver, ahora va a escautear ese segundo de C Muchas veces como decíamos Esta recogida de piedra podría ser para escuelas militares Otras veces puede ser para escuelas militares y de C Y por último quedaría pues únicamente el de C No, por tanto ahora Lucifron Tendrá dos opciones Si meter presión a ese segundo de C Irse a tercera, bumear el mismo Que probablemente haga, ¿no? Con esas fincas ganaderas Y es que ahora Dado el nuevo meta del Mali Con las fincas ganaderas Y las vaquitas Y la economía pasiva El oponente está obligado sí o sí A ir doble de C en algún momento Porque si no Fijaos como Las unidades Bueno, ahora todavía no Ahora Marilor está por delante En unidades económicas Pero pronto Lucifron Empezará a recortar esa diferencia Con las vaquitas Que cuentan con unidades económicas También puesto que Otorgan economía pasiva En su caso comida pasiva 33 Unidades económicas a 30 por el momento Marilor en doble de C Ahí lo vemos agregando Ahora está Bloss Agregando también una segunda galería Tiro con arco y la herrería Para acelerar la producción De las unidades militares Lucifron buscando alguna entrada En la base Parece que está bien cubierto Marilor por todos los flancos No está recogiendo vallas Ni oro por el momento Está produciendo Algunas unidades militares Y el resto de la economía La tiene bien asegurada Aquí debajo del TC O del segundo Del primer TC O del segundo TC Ahí están los dos Eso sí Las primeras jabalinas de Lucifron Mil de comida 873 de oro Para el español Le está buscando castillos Habiendo producido Unas poquitas unidades Antes minutos Nueve de partida Ahí vemos la guarnición De Farimba Va a ser Esta es una build Ya muy fuera del meta Se utilizaba antes Quizá quiera sorprender A su oponente Quizá quiera sorprender A Marilor Veamos cuál es la visión De Marilor Aquí tiene un zipallo Esta es la visión De Marilor Tiene por el momento Toda su atención puesta En base Ahí vemos el scout Por tanto no sabe Lo que está ocurriendo Al otro lado del mapa No sabe lo que está haciendo Lucifron por detrás A mitad de camino Ya Lucifron subiendo Con 15 aldeanos Minuto 9.35 De partida Ahí va Marilor A obtener un poquito Más de información 41 unidades económicas A 34 A favor de Marilor 17 militares A 14 Diferencia que se va a corregir Rápidamente ahora Con la Farimba Ahí vemos la ciudad A castillos de Lucifron Con la Farimba Todavía no hay fincas ganaderas Seguimos recogiendo Alimento de las vacas Y como ya sabéis La Farimba Exige y requiere Mucha cantidad de oro Por tanto Ahí vemos La distribución de aldeanos 17 aldeanos Ya recogiendo oro Para Marilor El ojito que ha pillado Desprevenido El ejército Del lucifron Va a intentar acabar con él Antes de que Se conviertan en veteranos Tipayos hacia el frente Buscando Esas jabalinas Defiende Bien su posición Lucifron con los donzos Se mezcla ahora un poquito Con las jabalinas Tipayos tienen que abandonar La posición Echarse hacia atrás Mientras tanto Poco a poco Va snipeando Marilor Los donzos Con los arqueros Que tiene por detrás Jabalinas Focuseando también Los arqueros Están tradeando Arqueros Por donzos Pero una vez Acabe con Los donzos Vía libre Para los tipayos Sobre las jabalinas Probablemente Lucifron pierda Todas las unidades Aquí Buen pick Por parte de Marilor En esta primera Escaramuza Evitando que esas unidades Se conviertan en Veteranas Son veteranas Pero van a perder la vida Los donzos No sé si los ha convertido En veteranos También También son veteranos Muy muy buen pick Por parte de Marilor Evitando que esas unidades Se convirtieran en unidades De tercera Y se unieran al resto Del ejército Que va a comenzar a salir Ahora de la farimba Ha vuelto a salir Lucifron Con un par de donzos Sabe que hay pocos arqueros Aunque todavía quedan Un par con vida Va a tener que echarse Hacia atrás Seguimos produciendo Ahí vemos 5 jabalinas 9 donzos No producimos más De la farimba Por el momento Que estamos agregando Por aquí parece una mezquita Para recoger reliquias También Es una build Muy fuera de meta Esto es lo que se hacía Antes de Del último parche En el que se Buffó La economía pasiva De las fincas ganaderas Este fast castle Que se hacía Con todavía más intensidad Antes de que la farimba Fuera nerfeada Pero después de ello También se seguía haciendo Era una de las estrategias Más viables Del male Ojeto que Lucifron Se va a volver a equivocar Aquí había salido Con varias Jabalinas Viene con el grupito Por detrás No se si van a llegar A la fiesta Parece que si se incorporan A la fiesta Tenemos un buen volumen De arco ya por detrás Marilor Tenemos 8 arqueros Apoyados también Por el meter Que les otorga Esa velocidad Ataque O defensa A distancia Parece que Lucifron Va a pasar por delante De la torre Le importa poco Estas jabalinas Vienen con más Dos De defensa A distancia Y vemos 6 De defensa A distancia Se va a poner encima De la torre Estaba metiendo Aspiras Marilor Quizá para los donzos Parece que está Focuseando los donzos Que también son bastante Tanque Con ese Más dos de defensa A las flechas Marilor por su parte Parece que está Maxeando arcos Tenemos 15 En el campo de batalla Dos más en camino Ahí viene a defender Marilor a sus aldeanos Que se cuelan Entre los arbolitos Parecía que por aquí No había hueco Pero sí que lo hay Ojito que ya El volumen de unidades De Lucifron Empieza a ser importante 16 unidades militares Para el español Recordemos que son veteranas Marilor está jugando Con unidades todavía De segunda Sin embargo Buena micro Por parte del francés Snipeando poco a poco Los donzos Que protegen a las jabalinas Va a tener que echarse Hacia atrás Lucifron está perdiendo Un montón de unidades Aquí se vuelve Creo que se vuelve a equivocar Lucifron Ha jugado demasiado Agresivo Mandando unidades Hacia el frente de batalla Cuando no tenía Suficiente masa Como para poder Proteger a las jabalinas Y que las jabalinas Representen un verdadero Peligro para los arqueros Marilor Que sigue todavía En 14 arqueros Ha traído unos poquitos 24 unidades militares Para Marilor 13 para Lucifron Veamos la recogida De reliquias Como va Tenemos una reliquia Para Lucifron En camino Tenemos algunas mejoras Económicas Todas las de nivel 1 para el español 2 de defensa De rango Para Lucifron En el caso de Marilor Tenemos la carretilla Y el hacha Doble Solo como mejoras Económicas De nivel 1 Y también tenemos La defensa Contra las flechas Y la penetración De las mismas Marilor A medio camino De castillos Creo que Lucifron Ha perdido Un poquito De tempo En este Fast Castle En esta farimba Y fijaos Ya la diferencia Económica Empieza a ser considerable 62 aldeanos A 47 A favor de Marilor Le ha sacado De los ciervos Eso sí Marilor ha tenido Que recurrir A las vallas De base Ahí lo vemos Y a las segundas Vallas Cuidadito aquí Lucifron No puede perder Estas unidades 26 unidades militares Para Lucifron 36 para Marilor Fijaros como ahora Se retira hacia atrás No quiere pelear Aunque está Ojito Lucifron aquí Que no está atento Va a perder Algunas jabalinas Se pone a los tipallos Sobre los donzos Quedan poquitos Quedan solo dos donzos Para proteger a las jabalinas Tenemos un grupito De cinco más por detrás Va a irtea la salida De los donzos De los tipallos Se echa hacia atrás Lucifron Pero poco a poco Sigue perdiendo unidades Ahí van a caer Otros dos donzos Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay De nivel de las unidades, recordemos que sigue todavía en segunda el Marilor, subiendo con la armería imperial de Mehmet. Ahí la vemos a mitad de construcción, agregando más edificios de producción militar. Y ahora Lucifrón se encuentra en problemas. 63 de pop para el español, 97 para el francés. Ha iniciado la transición a sofas. No tenemos picas por parte de Marilor para defender de esta unidad. Así que tenemos varios cipayos aquí que podrían por el momento contener a los sofas. Veamos cómo lo juega. Aparte que se echa hacia atrás, snipea poco a poco las pocas jabalinas que le quedaban a Lucifrón. Cinco sofas es todo lo que le queda al español. Dos donzos por detrás que están en base todavía. Y un pack de cinco jabalinas a punto de salir de la farimba. Marilor sigue echándose hacia atrás. No veo todavía la mejora de las tropas centrales para Marilor. En breve lo veremos. 65 de pop para Lucifrón, 96 para Marilor. No dispone de oro por el momento el francés para meter esas mejoras militares. Estos sofas sí que son veteranos y además vienen con la mejora de armadura. Y vemos el más siete. Bueno, el siete de armadura a distancia. Y cinco de armadura a melee. Un poquito que tenemos Wololo. En la izquierda del mapa. Era un cipayo que protegía la reliquia. Tuya Marilor que estaba recogiendo reliquias. Lucifrón lleva tres reliquias aseguradas. Una más en camino que es esta que ven. La está mandando para el lado contrario. Parece quizá buscando refugio en sus unidades militares. Vuelve a intentarlo otra vez Lucifrón en el centro del mapa. Está ocurriendo todo por aquí, por esta zona central del mapa. 24 unidades militares para Marilor. 12 para Lucifrón. Cipayos todavía de segunda. Ahí están entrando las mejoras de veteranía para los arqueros que vienen por detrás. Y también para los cipayos. Pero todavía le faltan unos segundos. Echa hacia atrás Marilor. No quiere perder unidades sin sentido. 76 aldeanos a 54. 22, 21 aldeanos de diferencia a favor de Marilor. Sin embargo, hemos recogido cuatro reliquias. Lo que reduce un poquito esa diferencia a fin de cuentas. Lucifrón en dos minas a cielo abierto. Podría buscar una tercera estando en castillos ya. Marilor, fijaos en la economía que tiene transicionando ya a granjas. No ha tomado siquiera los ciervos de delante de su base. Los considera muy expuestos. El jabalí obviamente no lo puede tomar. Sí que ha tomado las vallas, aunque no todas. De hecho, no ha tomado todas las vallas. Parece que los aldeanos que estaban recogiendo vallas los ha destinado al oro para ir metiendo esas mejoras militares. Este es el ejército de Marilor. Ahí lo vemos. Echemos un vistazo a los números. Tenemos 11 cipayos, 11 arqueros. Algunos genízaros que hacen counter a los sofas del Mali. Bueno, a cualquier tipo de caballería. Piqueros, hombres de armas y meten una compo muy, muy variada. Y el mangonel obviamente que está a punto de salir del distintivo. 6 segundos le faltan. Lucifron, por su parte, en 30 unidades militares. No muy separado, no muy alejado de su rival. 12 donzos, 7 arqueros veteranos, 9 sofas y un lanzador de jabalí. Ahí vemos entrar algunas mejoras económicas para Lucifron. En la hacha doble, la horticultura de nivel 2. No veo fincas ganaderas por el momento. Y no parece que vaya a verlas. Para Lucifron, una build distinta, ¿no? La de las fincas ganaderas. Aunque siempre son útiles independientemente de si contamos con el distintivo de Fulani o no. Siempre van a otorgarnos esa economía pasiva, esa comida pasiva. Se acerca a Lucifron a comprobar si está recogiendo ciervos. Y va a ver que no. Esto lo está viendo Marilor. Justo pasaba con el scout por delante de este radio de sofas a la Woodline del francés. Tenemos los grisos por detrás. Hay que tener cuidado, Lucifron, retirar los sofas. ¿Dónde está el grueso del ejército de Marilor? No lo veo por ningún lado. Está esperando en base. Este es el ejército de Marilor. 50 unidades militares a 54, a 50, a 85, a 60, a 60, a 66, a 60. Hay 24 unidades económicas de diferencia. Ahí va a salir Marilor. Entramos en Dinemática. Nos acercamos un poquito más. Arqueros intentando limpiar poco a poco las jabalinas. Perdón, los genízaros que se ocultan entre la masa de arqueros. Viene a defender a los arqueros con los sofas. Lucifron se mezclan las unidades un poquito entre todas. Aquí vemos donsos, vemos picas, vemos zipayos. Todo mezclado. Los genízaros disparando por detrás. Es preciosa la composición del francés de Marilor. No sé muy bien quién está ganando esta batalla. Tenemos 44 unidades militares para Marilor. 29 para Lucifron. Y parece que es Lucifron el que está perdiendo esta escaramuza. Tiene que echarse hacia atrás buscando reencontrarse con los refuerzos que vienen de base. Que vienen desde el lado sur del mapa. Vuelve otra vez a encarar la batalla con los sofas. Pero tenemos un montón de genízaros por detrás. Tenemos un total de 7 genízaros. Los dos más en camino. Tenemos Redéon en la base de Lucifron. Se ha colado unos tipayos. Parece que le va a atacar con los propios aldeanos. Está perdiendo algunos aquí. Lucifron ha perdido 3 aldeanos. Lucifron también ha perdido 5 Marilor. La diferencia es de 18 unidades económicas a favor del francés. 41 unidades militares a 22. Poco a poco va perdiendo fuerza el ataque de Lucifron. Poco a poco la va ganando Marilor que se retira ahora con los tipayos. Uy, caminando despacito. Parece que van a caer finalmente ya los tipayos que raideaban la base de la economía en la woodline de Lucifron. Recuento final. Tenemos 43 unidades militares a 30. Casi 30, casi 30 ya unidades económicas de diferencia a favor de Marilor. Ahora Lucifron tiene que buscar alguna manera de corregir esta diferencia. Las reliquias ya no son suficientes. Tenemos tercera mina. Cielo abierto. Esto recorta un poquito la diferencia pero sigue siendo favorable al francés. Fijaos en los sincom. Creo que tiene el tiempo contado Lucifron. Tiene que conseguir hacer daño. O poco a poco se le va a ir escapando la partida de las manos. No hay comercio neutral en este mapa. Por tanto, no es una opción. O por lo menos no lo veo, ¿no? No veo el comercio neutral en el mapa. Parece que no, no lo hay. Todo se va a mover en función a estos tres oros del centro. Ojito Marilor que dejaba expuesto el mangonet. Se acercaba a Lucifron e intentaba limpiarlo con los sofás. Pero ha estado rápido Marilor. Lo viene a defender con hombres de armas. Tipayos también los granitaros por detrás. Tiene que poner los sofás enfrente. Lucifron si quiere proteger a su masa de arcos. Pero no lo ve del todo claro. Recula un poquito hacia atrás. Cuidado a los aldeanos que estaban construyendo la torre. Van a quedar un poco expuestos. Va a perder uno. No más. Y poco a poco va dropeando en unidades militares. Lucifron 28-27. No lo va a ver claro. No consigue detener el avance del otomano. Le ha dejado mucho tiempo para bombear. No sé si esta era la mejor estrategia para el mal. Y dado lo fuertes que están las vacas y la economía pasiva. Una estrategia ya como decíamos un poco en desuso. Pero bueno. Ha sido la elegida por el jugador español. Por Lucifron. No ha terminado de funcionar. Y se lleva la primera victoria a Marilor. Caballeros y damas. Si están viendo este vídeo desde YouTube. Sabed que hacemos stream todos los días en Twitch. Os dejo en la descripción del vídeo el link a mi canal. Espero que os haya gustado. Si es así dejen su like. Que nos ayuda a llegar a otras personas. A las que también les gusta el age y este tipo de contenido. Y nos vemos en el siguiente. Día allí. Les CONOS DEOS VAMOS